De acuerdo a un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Tijuana durante el 2022 se registraron de manera oficial 34 víctimas de trata, solo por debajo de la Alcaldía Cuauhtémoc, que registró 37. La trata de personas es uno de los delitos que más vulnera la dignidad de los seres humanos y desafortunadamente en la actualidad se ha convertido en un delito oculto en la inmensidad que implica el mundo de las nuevas tecnologías y redes sociales. Acerca de este tema y el impacto que implica, habló la presidenta de la Asociación Red Binacional de Corazones, Alma Tucker. Es algo que no respeta la dignidad de un ser humano y que no se visualiza tan fácilmente. Sobre todo ahora con tanta tecnología, el uso de tantas aplicaciones y redes sociales, el modo superante de estos criminales, pues lo hace más oculto. Actualmente la Red Binacional de Corazones se encuentra ofreciendo asilo a niños, niñas y adultas jóvenes que se encuentran en situación vulnerable, quienes fueron rescatados por sufrir y ser víctimas de este delito y una de ellas da un testimonio anónimo. Que no tengan miedo, que hablen, que no se dejen intimidar, que no soporten los golpes, no soporten humillaciones, que si hay personas buenas que sí nos ayudan, que no todos los policías son malos, que existen fundaciones, así como la de la señora Alma, que se ayudan a las personas. Muchas de las víctimas han padecido de la trata de personas desde temprana edad, por lo que algunas incluso no tienen noción de que están sufriendo un abuso y creen que es una situación completamente normal. Usos y costumbres, ¿no? Pues decir, la vida, eso es lo que me tocó y ni hablar. Pero hay que educar, hay que seguir educando. Es el mejor instrumento para contrarrestar y para proteger a nuestros niños de este grave delito que es la trata de personas.